Acá estamos en el camping Lobitos de la Universidad Arturo Pranti Yo trabajo en una empresa de transporte una de las más grandes de Chile y acá estamos con personal policial contingente de la PDI custodiante a todos los inmigrantes a todos los inmigrantes nos trajeron a este lugar engañando a las personas toda esta gente se va a trasladar a Santiago a distintos puntos del país la colaboración 100% del gobierno buses gratis con los impuestos a los chilenos y así pues ustedes pueden apreciar que aquí están todos amotinados despejaron un poco Iquique para que la gente dijera que bien estamos mejor pero no es así imagínense que toda esta gente acá tiene albergue tiene comida no les falta nada hay ancianos en este país en donde lamentablemente no tienen que comer en este momento pero aquí todos están bien con sus PCR con sus antígenos ¿cierto? los consultorios están llenos haciendo fila fila para un pobre chileno poder atenderse pero aquí se les prestiga todo eso para que ellos puedan viajar así está la cosa yo voy a Santiago ahora con 60 personas y así un montón de otros de buses más que también van para allá miren miren ahí vienen a subirse a la máquina ¿qué les parece? ¿qué les parece? nada mirenlo mirense ¿qué les puedo decir? ahí están las cosas claras todo claro para que vean cuál es su Chile su gobierno que da protección a personas y a los que realmente la necesitan a los pobres chilenos los dejan mirando para la carnicería esto está pasando señores chau